2.15 arranca la super gala de la final con Claudia y Analia. Es una final de gente muy querida. Claudia por su historia de vida. Analia mucha gente la descubrió en esta reality porque el medio la conoce como operista de espectáculo, pero no sabíamos de eso. Como cuando descubrimos otra faceta. Por ahí las que conocemos la intimidad ya sabemos que era así, pero la gente la descubrió muy frontal, buena jugadora, buena cocinera. Muy apasionada eso por la cocina. Exactamente. Así que bueno, va a ser una gran, gran final. Esta noche el programa ya está grabado. ¡Ay, la verdad! ¡Ay, la verdad! ¡Cuánta ansiedad! Se grabaron dos finales. ¿Quién tiene los tapes? El señor Masterchef me está hablando en este momento. El señor Masterchef me dice, yo tengo los tapes. Estoy mirando el WhatsApp, no me lo va a decir obviamente. Está guardada en la embajada, es bajo siete llaves, el tape que se va a poner al aire. Pero el detalle de esto, que nunca ha pasado, por lo menos en este país, es que esté grabada una finalista, que las finalistas no saben, no se sabe quién va a ganar. Así que van a estar cada una en su casa, con su familia, viendo el programa, para felicitar o brindar. Es más nervio eso que estar en el estudio y en el momento. Claro, con toda la familia al lado. Hablé con Analia a Radio del Sábado, me dijo que lo va a ver con su hijo, con su marido, con el otro hijo. Y dice que está con un nervio, que no duerme hace como tres días. Es que hay muchos nervios también. Claudio también con las chicas, me imagino. Obviamente, están todos juntos. Así que es un nervio total. Y lo bueno es que ya se sabe que las dos van a donar el premio. Exactamente, exactamente. Así que tiene un fin benéfico que está buenísimo. Analia dijo que a una fundación de chicos de piel de cristal. Niños de cristal. Y Claudia todavía no lo definió, pero también sabe que una parte la va a donar. A la fundación, Telias. Lo mejor de Claudia, esto pasaba anoche. De ajo. ¿Te llevó a Italia, Donato? A mí me enoja muchísimo lo que hiciste. Porque yo sé que vos cocinás mejor que eso. Claudia, acá te quiero ver. A ver, adelante, por favor. Claudia, este plato tiene gusto a carpaccio. Muy bien, Claudia. Se nota que sabés cocinar, que cocinás. Y para mí el plato está muy rico. Creo que aprendiste muchísimo y nos mostraste mucho de lo que sos capaz de hacer. Mamita, por favor, perdón. Perdón, y ahora mirá lo que estoy haciendo. No lo puedo creer. Todo está donde tiene que estar y hace que el bocado sea como ese que le llamamos el bocado perfecto. ¿Qué necesitas? ¿De qué no es? ¿A dónde? ¿Qué necesitas? Tomá, metela acá abajo. Metela acá abajo, a vos, Frida. Me corté. ¿Me pueden venir a poner una curita que no puedo amasar? Acá. Uy, la punta seca. Ay, chicos, no puedo. No puedo amasar. Sentí que, como me ha dicho Germán ese día, que podía dar más que una brusqueta. No me lo dijo mal tampoco, sino como para hacerme a mí engancharme más a que tenía que poner más de mí en la cocina. Bueno, Claudia, estoy seguro que... La cosita. No, te iba a decir que estoy seguro que... Ay, Dios. Que en esta casita había mucho amor. ¡Salma Maradona! Tengo unos nervios tremendos. Mamá dice que no es para tanto, pero yo estoy nerviosa. ¿Qué nivel de confianza se tiene? 10. Hacer eso en 60 minutos, poca gente lo puede hacer. Fuerza, chicas, a su lugar. Faltó dos galas a este programa y hoy regresa. Te extrañamos mucho, Clau. ¡Clau! Es un grupo maravilloso todo. Mis compañeros, necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes. Voy a poner todo lo de mí, como siempre puse hasta ahora. Divina, ¿no? Un resumen del paso de Claudia, con todos los altibajos, ingresar a un programa que ella nunca había participado, las emociones, perdón, la muerte de Diego Armando Maradona, ¿no? Exacto. Y más allá de no haber participado nunca en un programa de televisión, ella también llegaba como para mostrarse cómo era como persona, porque venía a ser muy castigada mediáticamente por el tema de los juicios, ¿viste? Entonces, como que era bardeada en las redes, inclusive. Sí, sí, sí. Así que nada, muy emotivo todo lo que ha pasado y les cuento que esta noche van a estar, las nenas, las chicas, van a estar acompañándola ahí en la final. Y la superación personal, cómo fue también creciendo en el terreno de la gastronomía. Está Costi también. Bienvenida a la Argentina, Costi Constanza. Hola, mira lo que es. Hola, 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 hola. Qué divina. No sé si me puedo parar, señor camarógrafo, me puedo parar, porque teníamos que estar despiertas. Teníamos que estar despiertas. Pero mira qué diosa. Super noche, super noche, super noche. Super noche, super noche. Pasarela te hace. Pasarela. Porque puedo, porque puedo.